Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, módulo 4, destinado a la parte posterior de nuestro tronco, musculatura lumbar, y abordamos un tutorial sobre la elevación de pelvis y cómo aumentar la intensidad. En primer lugar, vamos a ver una forma interesante y es que al realizar la elevación pélvica rápida, vamos a colocar en la parte inferior de nuestros muslos una cinta elástica que genere una fuerza que tienda a cerrar mis piernas. Nosotros vamos a soportar esa fuerza para evitar que lo haga y mientras lo hacemos vamos a ejecutar el movimiento de elevación de la pelvis. Se ha visto que al hacerlo así, en el glúteo mayor, se produce una mayor activación si lo comparamos con la ejecución tradicional de una elevación pélvica, pero además se ha podido comprobar que la posición de la pelvis cambia ligeramente, de forma que es más difícil adoptar una postura de anteversión pélvica que pueda llevarnos a adoptar una postura de lordosis lumbar aumentada. Bien es cierto que en este ejercicio, y esto es un experimento que solemos hacer muchas veces, si intentamos subir la pelvis lo máximo posible, no vamos a poder adoptar posturas hiperlordóticas de grandes grados porque hay ciertas limitaciones en el movimiento que van a impedir que podamos adoptar posturas que sean muy incorrectas. Por tanto, este ejercicio muchas veces lo que ocurre es que la gente no sube hasta arriba y conforme pasa las repeticiones no llega hasta donde debe llegar, con lo cual resulta difícil que lo puedan ejecutar mal. Por eso, al ser efectivo y tener esta ventaja es un buen ejercicio para comenzar el trabajo de la musculatura lumbar. Podemos utilizar diversos elementos para intentar generar cierta inestabilidad, como un balón, y esto nos va a llevar, como podemos ver en este trabajo, a un aumento de la activación. Vemos arriba, marcado en un círculo rojo L5, se está refiriendo a que se está midiendo la musculatura lumbar a ese nivel, en la parte baja de la zona lumbar, con niveles que están en el entorno del 20% de la máxima contracción voluntaria al realizar una elevación pélvica en superficie estable. Y abajo, tenemos la ejecución con balón, con una ejecución con apoyo de las dos piernas en el balón, y luego una ejecución con apoyo unilateral. Y en ambas observamos, también marcando L5 como referencia, que tenemos un aumento de la intensidad respecto a lo que era la situación estable. Por tanto, incluir ese balón para apoyar los pies en él, me está generando un aumento de la actividad. Y por otro lado, me está dando cierta variedad en el ejercicio, que como ya hemos comentado mucho en este MOC, es algo muy importante para introducir un trabajo de fortalecimiento de la musculatura del tronco. En esa misma línea, este otro trabajo, analiza esa forma de ejecutar la elevación pélvica, ya no con rodillas extendidas, sino con las rodillas flexionadas en el entorno de 90 grados, y hacemos una elevación, teniendo en cuenta que es muy importante que si elevamos la pelvis, para adoptar una postura alineada entre muslo, pelvis y tronco, vamos a adoptar una posición flexionada de mi columna cervical y puede ser incómodo para alguna persona. De un modo u otro, teniendo en cuenta esa forma de ejecutarlo, vemos los niveles de activación que genera este ejercicio, sigue siendo un ejercicio efectivo, vemos que lo es tanto para la parte baja de la zona lumbar como para la parte más alta. Por tanto, otra forma adicional a todo lo que vamos viendo de trabajar con balón y con esa disposición. En este trabajo lo que hicieron fue comparar cómo se activa la musculatura lumbar al hacer la elevación pélvica, tanto con apoyo en superficie estable en suelo como con apoyo de la zona escapular en un balón, a la vez que se realizan movimientos de apertura de los brazos manteniendo una ligera carga en las manos. Si nos vamos a la figura B que tenemos debajo, está marcada en azul, observamos que los dos primeros puntos que hay a la izquierda corresponden a la ejecución del ejercicio sin el movimiento de los brazos, que generan un nivel de activación determinado que está marcado ahí en el multifidus y erector espinal, MF y ES. Pero sin embargo, cuando hacemos el ejercicio con el movimiento de brazos y ya igual que lo estemos comparando, ejecutándolo en el suelo o con el apoyo en el balón, se produce un aumento de la activación de estos grupos musculares. Por tanto, añadir determinado movimiento de los miembros superiores cuando hacemos el ejercicio en esas disposiciones, también me va a aportar un aumento de la activación y por tanto una mayor efectividad del ejercicio. Si analizamos en este caso qué ocurre a nivel de los glúteos, vemos que al introducir un apoyo de los pies en una superficie que genera un poco de inestabilidad, nos lleva a activaciones en el entorno del 50% de la máxima contracción voluntaria tanto para el glúteo medio como para el glúteo mayor, por tanto variedad y efectividad. Y si introducimos el trabajo en BOSU, lo podemos hacer de muchas formas, usando un BOSU con apoyo en un sentido o en el otro, o bien usando un doble BOSU con movimientos dinámicos lentos con paradas isométricas, me van a dar activación, me van a dar efectividad y son ejercicios seguros si los ejecutamos bien, que como decimos es difícil adoptar una mala postura al hacer estos ejercicios. Esto es otra forma de ejecutarlo, tanto de forma bilateral como de forma unilateral, pero en este caso lo que hacemos es apoyar los pies en algún elemento de suspensión, en este caso unas cintas, y proporciona un mayor estímulo, una mayor activación en la musculatura lumbar. Este es otro trabajo que va en la misma línea y que vemos que compara el ejercicio de elevación pélvica de izquierda a derecha en suelo con apoyo de los pies en un balón o con apoyo de los pies en unas cintas de suspensión. Y eso que nos lleva a que haya un cambio en la activación, de forma que la activación que tenemos en suelo la tenemos a un nivel determinado que hemos puesto como referencia, un signo más, cuando nos ponemos en balón hay un aumento de la activación en cuanto a la musculatura lumbar y cuando lo hacemos en suspensión hay todavía un mayor aumento en esa activación, por tanto podemos jugar con los elementos con los que tenemos disponibles para seleccionar los ejercicios en función de la necesidad de la persona y en función también del concepto de la variedad, de darle variedad y por tanto mayor motivación a ese trabajo. Con todo ello finalizamos este tutorial sobre cómo incrementar la intensidad en la elevación pélvica para el trabajo de la musculatura lumbar dentro del módulo 4 de nuestro MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura del tronco, abdominales y lumbares. Un saludo.